Con toda la presencia física de un delantero con oficio, el colombiano Luis Alberto Perea inició la pretemporada con su nuevo club, el Deportivo Quito. ¿Las horas de permanencia se sienten los estragos de la altura ya o no todavía? Sí, un poquito, eso es normal, no es un mito como dicen, sí se siente, pero hay que adaptarse lo más rápido posible y pues es mi primer entreno, espero que me adapte muy rápido y que pueda estar a disposición del cuerpo técnico. Luis Alberto Perea el año anterior se convirtió en el goleador del Campeonato Peruano de Fútbol. En cualquier balompié que esté es difícil hacer goles y destacarse tanto, creo que he hecho una gran campaña, es de rescatarla y aprender mucho de ella y de venir acá al Quito a poder prolongar eso, a poder seguir así actuando bien y marcando muchos goles. El mediocampista argentino Gustavo Rodas fue compañero de equipo de Luis Alberto Perea en Perú. Ahora que tengo la oportunidad de jugar con él, es aprovecharlo al máximo y sacar el mayor provecho posible y tratar de que lo que hicimos en Perú no se haya quedado ahí y que aquí en Ecuador se pueda dar eso o mucho más. Gracias. 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 Gracias.